bienvenidos amigos de youtube nos encontramos un día más en una carrera de gta 5 online hoy estamos en una que se llama polis academy y bueno más que nada es como una partida a muerte la verdad es que está muy guapa he jugado otras veces no te habéis tenido la posibilidad de grabarla y está muy guapa porque carreras turbos minas aquí vale todo aquí es la reina de los gladiadores y bueno está muy bien porque bueno ahora se nos van a encender todas las estrellas y va a aparecer la policía por el medio entonces pues hay tráfico y bueno está divertida por eso porque en fin ahí te lo pasas bien es como para desestresarse un poco después de echar dos horas de carreras y eso pues tiene lo que nos gustan nosotros tiran misiles dejar alguna mina por el camino para que se la coman bueno ya tenemos una estrella así que vamos a buscar más estrellas y bueno creo que son unas unas dos vueltas cuida señor vamos vamos a mí es esto ya bueno aquí no sabe la posición que puedes quedar porque a lo mejor está llegando me vas a dejar aquí la mina por si alguno quiere echarse un viajecito a su casa vamos madre mía eso donde sale donde sale ese coche madre mía tío tío eso un coche le ha caído el séptimo venga vamos vamos madre mía venga tío aprieta bueno ya tenemos tres estrellas bueno esto estamos por aquí esquivando los coches los looping por aquí vale 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 como buena tío como buena esta carrera joder con el camión venga tío vale 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 tenes que cuidado tener mucho cuidado con las minas que van dejando por ahí mierda bueno creo que me ha tirado un misil bueno esta vamos todo puede pasar vamos al Tavo pero puede ser que vale de aquí un rato que demos mejor posición por favor que no hay ninguna mina que no hay ninguna mina vale vamos a dejarla aquí tenemos uno en el culo hasta luego luca vamos uy señor, cuidado que le he dado un poquito creo que me enchampo el coche vale, vale, lo tengo super lejos capullo, mierda vamos, vamos, vamos madre mía, lo tengo super lejos ya como no se reviente o algo tendremos que pillar turbo no hay turbo vale, vale, vale llegamos ahí al final vale, creo que no, está dando la vuelta está dando la vuelta ya vale mía, lo tengo super lejos venga, hostia, que no haya ganado ninguna mina que no haya ganado ninguna mina venga fe, no mierda por apurar en la curva vamos bueno, mira, ha ido bien si hubiese cogido la curva más más abierta hubiera explotado cuidado con el coche este que no me saca alagreado como antes apreta, apreta vale, esquivamos los camiones cuidado, 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 cuidado vale vale, no te imaginas que ahora bajar a un leder ahí, justamente sería muy difícil vale, voy a esto adelantáis dos posiciones vale a ver si pillo a otro y la reviento ya ahí, tiene que pillar el turbo cago en la hostia vamos, 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 vamos para tu casa, ya jajaja ahí está el tío vamos a dejar otra mina mierda para cuando venga ahora venga, píala ahí no la he pillado bueno, aún no la he pillado vamos, vamos saltamos carga no, nada uff, madre mía cuidado con el camión vamos vamos, vamos vamos, vamos como mola esta carrera lástima que haya tan poca gente tendrán que haber por lo menos 30 por ahí bueno, entonces sí que mola vida también hay otra carrera que la gente juega mucho yo creo que es para desestresarse un poco de la carrera y las partidas también va bien divertirse un poco y es en hay una carrera que se llama en las carreras que es el circuito ese de de correr de caballos pues también lo ponen ahí a a 20 vueltas eh, para tu casa lo ponen ahí a a 20 vueltas y lo ponen en GTA y bueno ahí, te lo pasa te lo pasa pima te lo pasa bomba vale, voy cuarto y lo tengo detrás voy a ver si puedo zombeármelo si me he hecho volar madre mía eso churra que no vea vale ahí estamos cuarto tenemos el tercero ahí tenemos que copiarlo tenemos que copiarlo vamos el primero ha terminado el segundo también venga queda ahí quedan dos puestos se ha quedado ahí tercero ole ha chocado vamos 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 vale wow, menos mal madre mía estaba eso lleno de minas eso era para mí pues bueno chicos espero que os haya gustado la carrera y seguirme suscribiros y hacer lo que queráis un saludo a todos a todos